Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas noches hermanos, que les bendiga, pueden tomarse el lugar los que todavía no lo han hecho. Qué bueno volvernos a ver en Victoria, ¿verdad? El Señor haciendo milagros en medio de nosotros. No sé si ya le dieron la bienvenida a los hermanos, al pastor Jorge Ayala y su distinguida esposa, ¿dónde está? De Iowa, bienvenidos hermanos, que les bendiga. Me parece que los trajo, Raulito o no, o solo los dejó y se fue. Ah, bueno. También está la hermana Evelyn, pastora allá en Orlando, le damos la bienvenida. También nos ha atendido muy bien por allá. Y todos los pastores que en ciernes que han venido hoy, gloria a Dios, bienvenidos también. Quiero agradecerle al Señor y a todos ustedes la ayuda, el auxilio que nos han prestado a la familia. Hoy hemos tenido una victoria más en la familia, muy linda. Hemos estado batallando durante todos estos días, estas semanas y aún dentro de la misma iglesia, pues hubo bastantes hermanos contagiados de los trabajadores nuestros, dos de ellos mis sobrinos, Víctor Hugo y Erick, Leo también. ¿Quién más? A hermana Erick, a mi nuera que sí era. También mi hijo menor y todos salieron ya negativos hoy, hoy, así. Ya, están libres, ¿verdad? Se me olvidaron algunos, pasaron algunos, los pastores como Abraham, Ramiro, pero ustedes ya lo sabían. Y hoy, mi nieto Pablo, David, Pablo David, pues después de una cirugía aproximadamente de unas 10 horas, salió avante y quitaron lo que le tenían que quitar, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes me han estado acompañando en estas peticiones y se los agradezco con todo mi corazón y por eso les cuento, ¿verdad? Hemos tratado de llevar eso en secreto, sin contarlo mucho, pero a veces se le sale a uno también, ¿verdad? Si tenemos que llevar una manita para orar, ¿verdad? Yo digo que así haber dicho Moisés, ¿verdad? Vos agarrame esta mano y vos la otra, ¿verdad? Porque si no hagas hacer a Josué ahí abajo. Ok, ya, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que Tú tienes para nosotros y bendiciones que constantemente derrama sobre nuestra vida debido, Señor, debido a que Tú eres un Dios bueno, bondadoso, misericordioso. Muchas gracias, Padre, por tanta bendición para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Trae hoy, Señor, nuestro alimento espiritual, ese alimento que nos fortalece, que nos define, que nos empuja, Señor, para llegar a cumplir el objetivo, Señor, para el cual Tú nos pusiste en esta tierra. Dame un espíritu de revelación a mí, pero también a Tu pueblo. Danos un espíritu de revelación. Ayúdanos hoy, Señor, con Tu palabra gloriosa, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele ese aplauso bien fuerte al Rey. Bueno, yo quisiera, tenemos un montón de temas que yo incluso hasta un cachito de vergüenza tengo que ya dije, Señor, yo voy a ver cómo le hago para pagar esta deuda de honor y de amor que tengo con los hermanos, pero lo que pasa es que a veces viene alguna palabra que en mi corazón siento que es la palabra para el momento y a veces interrumpimos alguna serie de lo que veníamos predicando. Así que le doy esa explicación, ¿verdad? Pero no se nos olvida que todavía le debo la unción de Jeremías, la escalera que ha de la exanastasis, bueno, para qué le digo, ¿verdad? Pero hoy yo quisiera que platicáramos un poquitito de este tema que me parece muy importante, que son costumbres, costumbres. Las costumbres, aunque vamos a ver una definición, las debemos de distinguir de los hábitos. Deben haber hábitos, costumbres, adicciones, obsesiones, incluso hay algunas enfermedades que son consideradas ya en psicología como una cuestión que debe ser atendida. En lo mental no me gusta decir enfermedades mentales porque la gente inmediatamente piensa que estamos hablando de locos, ¿verdad? Pero hay algunos, hay un trastorno que así se llama, trastorno obsesivo compulsivo, TOC, le dicen, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos costumbres y tradiciones también, como que nos ponemos así como medio ariscos, ¿verdad? Decimos, reprendo toda costumbre, que nosotros no somos tradicionales, que por ahí, sin embargo, cuando nosotros empezamos a leer el contexto bíblico respecto al tema, nos damos cuenta que, digamos, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, le dice a los discípulos, os halago en todo porque mantenéis las tradiciones, tal como yo se las trasladé. Entonces, ahí ya nos metió en un lío, ¿verdad? Porque cuando dice, ¿cómo así que no guardamos tradiciones, que no somos tradicionales? Y el apóstol Pablo está diciendo así. Claro que hay algunas otras versiones que en lugar de poner tradiciones, ponen instrucciones. Ustedes guardan las instrucciones así como se las trasladé. Pero realmente sí quiere decir tradición. Básicamente, si nos basamos, valga la redundancia, solamente en hábitos y costumbres, podríamos decir que los hábitos, al final de cuentas, terminan formando una costumbre. Es decir, la costumbre va a ser precedida por hábitos. Y si nosotros no rompemos ese círculo vicioso o virtuoso, porque se pueden romper los dos, entonces no habría una costumbre. Digamos, hay costumbres buenas y hay costumbres malas. La Biblia nos relata que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, digamos, en esta pandemia, por ejemplo, el encierro, lo que nos hicieron los primeros meses, el toque de queda, al principio nos asustaron con el petate del muerto, después con el muerto. Y entonces empezamos a ver otro tipo de situaciones. Entonces, la gente como que se empezó a acomodar. Claro, se empezó a desesperar de que se quedaban encerrados en su casa y yo miraba cómo publicaban en sus redes, ¿verdad? Ay, bendecimos a las maestras, porque lo que más se acostumbraban era no tener a sus hijos en casa, ¿verdad? Y ya cuando los tenían ahí, ya se volvía supuestamente una carga para algunos, no para todos, gracias a Dios, no para todos. Sucede honrosas excepciones. Pero ya cuando se sintieron, cuando se sintieron muy apretados, cuando ya se sintieron demasiado, ¿cómo decirles?, encerrados, pues. Si me oye bien, me cambiaron mi monitoreo, ¿qué le hicieron? Porque se estaba oyendo bien. Bueno, yo por lo menos me estaba oyendo bien. Rompan esa costumbre, hermanos, por favor. Ellos empezaron a salir y ya empezaban a ir a los supermercados y a otras cosas, pero como que algunos se acostumbraron. Y entonces empezaron algunos a dejar de asistir a las iglesias, ¿verdad? Porque tienen excusa. No, hermano, es que mucho cuesta. No, hermano, es que, ¿cómo cuesta conseguir lugar? Y ahí con esa, ¿y cuándo no nos ha costado conseguir lugar aquí en esta iglesia? Pues, díganme, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hacíamos un retiro, una vigilia, y los hermanos estaban dos días antes haciendo colas a tiendas de campaña grande. No me venga con ese cuento. ¿Verdad? No, hermano, es que se ponen bien feos. ¿Y cuándo no han sido feos los...? No, no, eso no, ¿verdad? Eso no, eso no. Ay, señor. Pero, pero hay costumbres que son buenas. Y lo tremendo de las costumbres es el impacto que pueden tener en nuestra vida espiritual. Ahorita lo vamos a ver según la Biblia. Y no según conceptos psicológicos, sino que según la Biblia. Primero, analicémoslo así a nivel, como una generalidad. ¿Qué es una costumbre? Bueno, es una manera habitual de actuar de una persona o un colectivo. Algunos dicen que la costumbre es para el colectivo y el hábito para el individuo. Pero yo no estoy de acuerdo, ahí le voy a decir por qué, o no sé si se lo voy a decir, pero no estoy de acuerdo. La cual, la cual costumbre, ¿verdad?, se establece con el uso prolongado y repetido de acciones de la misma especie. Por ejemplo, bueno, ahí le voy a leer, pero sigamos acá. Y que además es influenciada generalmente por aquello que rodea al individuo. Como sus amistades, su entorno, su cultura. Entonces, ahí sí que como dice el dicho popular, dime con quién andas y te diré cuál fumas. Porque eso va a influenciar al individuo y va a poder llegar a ser un hábito en él. Que ese hábito se va a convertir al final de cuentas en una costumbre. Un ejemplo que le quiero trasladar es, por ejemplo, usted tiene, entra a su trabajo a las ocho de la mañana. Y el sector en donde usted vive es un sector muy transitado. Viene de San Lucas. Entonces, usted tiene que salir. ¿A qué horas? A la no, hombre, hermano. A las cuatro. A la no. Ustedes tienen que salir a las tres. Pero es que tienen que salir a la una, a las dos y a las tres. No, va a las cuatro de la mañana. Entonces, se levanta a las cuatro de la mañana. Y todos los días, si usted refunfuña, pone el despertador, refunfuña y todo lo que quiere, pero todos los días se levanta a esa hora. Creó un hábito. De repente, le dan vacaciones. No permanentes. Pero le dan vacaciones. Y usted dice, hoy sí voy a dormir. Y el día siguiente, cuatro de la mañana. Porque usted formó un hábito en su cuerpo. Y ese hábito se pudo haber convertido en una costumbre. Pero lo que a mí me impresiona de esto, hermano, porque nosotros somos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Así lo dijo, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, Dios tiene costumbres. Hay costumbres divinas. Entonces, en la medida que nosotros caminemos con el Señor, vamos a ir adquiriendo las costumbres del Señor. Por eso, cuando se habla de Enoch, que caminó con Dios 300 años, obviamente, se le empezaron a pegar cosas del Señor. Se convirtieron en costumbres para Él. Así sucedió. Y cuando esas costumbres divinas, obviamente tienen que ser buenas. Miremos, y no cumplirlas, y no cumplirlas, le puede traer a uno consecuencias muy, muy desagradables. Miremos una de lo que yo veo acá rapidito y después vamos a platicar un poco más. Mire este pasaje, segundo libro, Reyes, capítulo 17, verso 26. Corroboremos si ese es, porque ya en las últimas dos presentaciones, por salir a la carrera, le pongo otro versículo y todos me alegan después, ¿verdad? No todos, no, no me alegan, no es cierto. Segundo libro de Reyes, va, pero este sí es 17, verso 26. Además, agradezco a todos los que me corrigen. Y no dejen de hacerlo, pero con cariñito. Sí, mire cómo dice, entonces hablaron al rey de Asiria, diciendo, las naciones que has llevado al destierro a las ciudades de Samaria, no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Por eso, él ha enviado leones entre ellos y aquí los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. O sea, que aquí tendrías que preguntar, sería, sería prudente en ese caso agarrar las costumbres del Dios de la tierra, desde luego, hermano. Porque al conocer las costumbres del Dios de la tierra, entonces los leones ya no se los iban a devorar. Esta es la historia aquella, ¿verdad? Usted sabe que Israel siempre fue guerrero, obstinado, se le revelaba a Dios, no se le iba a andar revelando a otros, ¿verdad? Entonces, uno, el rey de Asiria, cuando los conquistó, dijo, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a agarrar a Samaria y vamos a vaciar Samaria de todo su liderazgo. Eso se llama diáspora. Los vamos a dispersar entre todas las naciones en donde no sean mayoría, sean minoría y todos los estén haciendo bullying hasta que se les quiten esas sus ideas de que hay un solo Dios. Y todos los paganos los vamos a meter en Samaria. Entonces, vamos a babilonizar, a paganizar Samaria, más de lo que estaba. Pero sucedió que Dios les mandaba leones y se almorzaban a los paganos. Entonces, unos sabios dijeron, no, 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 lo que pasa es que lo que hay que saber, hay que conocer las costumbres del Dios de esa tierra, porque si no se los van a seguir comiendo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el rey? De todos los que había enviado al destierro, escogió maestros. Ah, por cierto, feliz día del maestro, ¿verdad? Bueno, pero sigamos acá. Escogió maestros que les enseñaran las costumbres del Dios de la tierra para que se los dejaran de almorzar. Repito, entonces es bueno conocer las costumbres del Dios de la tierra para que no nos almuerce el león, es importante, es importante. Otro ejemplo, así rapidísimo, mire pues, los hijos de Elí, eran hijos de Belial. Sí, y dice la Biblia, y no conocían la costumbre del sacerdocio. Entonces, Dios los quería matar. Entonces, ¿será bueno conocer esas costumbres? Pues, desde luego que sí. Entonces, quisiera yo avanzar un poquitito más para ponerle las costumbres que tiene Dios. Espérame, antes de leérselo. Dios tiene costumbres, obviamente, divinas, lindas, que quiere, quiere que pegárnoslas a nosotros. Y en la medida que nosotros vamos caminando con Dios, esas costumbres divinas se nos van a ir pegando por el Espíritu Santo, por la administración, por la palabra, pero las vamos a aprender. Hermanos, si hasta en las iglesias hay costumbres, que cuando la gente viene a la iglesia por primera vez, no tiene esa costumbre, pero conforme viene y empieza a llegar, y llegar, y sigue viniendo, sí le empiezan a pegar esas costumbres buenas. No las malas, las malas, ya sabe que no. Entonces, miremos esta, ¿cuántas tienen las costumbres divinas? Primero, miremos cuáles son. Me dice si la quiere de Dios para usted, y si la quiere de usted para los demás. Miremosla pues, Salmo 119, versos 132. Vuelvete a mí y tenme piedad como acostumbras con los que aman tu nombre. Entonces, a mí me gusta eso, hermano, porque, ah, Señor, tienes costumbres. Señor, tienes la costumbre de tener piedad, devolverte a nosotros, Señor, que aunque tropecemos, fallemos, tengamos polvo entre los dientes, arena entre los dientes de la gran somatón que nos dimos. Sabes que te amamos, sabes que amamos tu nombre, sabes que no podemos vivir sin ti, sabes que eres el motivo de nuestra existencia, pero por una u otra razón tropezamos, pero tú acostumbras a tener piedad, la costumbre de Dios es tener piedad de los que aman su nombre. ¿Cuántos quieren que esa costumbre divina caiga sobre su cabeza? Ay, yo la deseo, hermano. Denle un aplauso al Rey bendito. Vuelvete a mí y tenme piedad como acostumbras con los que aman tu nombre. Pero esto nos pega una comprometida terrible porque cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios no es para que nos quedemos con ello porque la Biblia dice que si de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo un perfecto desciende del Padre de la Luz, desciende y el Salmo 133 dice que desciende sobre la cabeza, pero no se queda en la cabeza la unción, no se queda ahí. Imagínense todo el cabello del sumo sacerdote bien ungido y no le pasa nada, tiene que bajar a la barba, es bajar a la barba, es bajar a los maduros, a las vestiduras y hasta el borde. Si hermano, no desciende una bendición, deja de ser bendición. Si una bendición se queda solo en una persona que es cabeza, deja de ser bendición. Será bendición para él al principio, pero después ya no va a ser bendición. Así que todo lo que nosotros recibimos, absolutamente todo lo que recibimos, lo tenemos que dar. Te bendijo Dios, bendice a los demás. Te dio Dios, dale a los demás. Te dio Dios la gracia, te dio dones Dios, no es para que te luzcas, es para que bendigas y edifiques a los hermanos. Cualquier cosa que Dios te dio es para que tú puedas bendecir a otros. Por eso dice la Biblia que Dios nos bendice a nosotros mientras nosotros bendecimos. Bendiciendo, te bendeciré. Amén. Entonces aquí no me tienen un problema, porque si nos da la costumbre de Él, de tener piedad, ¿qué cree que va a pedir de nosotros? Que tengamos piedad de otros. Y la piedad viene a ser como el grado superlativo de la misericordia. Ten piedad, yo lo percibo en mi espíritu como algo más allá de la misericordia, la necesito. Y hay una parábola que el Señor describió en donde el Señor le perdonó, el amo le perdonó a aquel hombre una cantidad fabulosa de dinero y cuando él salió de su reunión con el Señor, encontró a un consiervo que le debía poquísimo y lo quería meter a la cárcel. Y entonces no dio lo que a él le habían dado y lo metieron a la cárcel a él. Entonces, amados, miren, la mera verdad, todos los que estamos aquí, todos absolutamente, hemos recibido misericordia y piedad de parte de Dios. Esa es la costumbre, esa es la costumbre divina. ¿Qué tenemos que hacer? Ser piedosos. Sí, hermano Sergio, pero con los que aman su nombre, con mi suegra, no porque ella no ama el nombre. No, hermano, así no es la cosa. ¡Eluya! ¿Quiere ver otra costumbre divina? Ahí va a ver usted, mientras vamos platicando, cómo las costumbres divinas se le van pegando a los que caminan mucho con él. Es impresionante, es impresionante. Y entonces se puede ver cristianos nacidos de nuevo que no caminan mucho con él y no se le pegan las costumbres de Dios, sino que las del mundo. Perdón, pues, no me quiero meter en líos yo con ninguno de ustedes, pero otra vez, como estamos a la mitad del año, no creo que se vaya a enojar Santa Closa. Pero, pero, ¿de dónde es esa costumbre? ¿No será que en la medida que nosotros caminamos con el Dios verdadero vamos a dejar las otras costumbres? Pero hay hijos de Dios que no las sueltan. Y al final de cuentas, eso como que los define si están caminando o no con él. Y pueden objetar con un montón de argumentos, con su lógica, con su inteligencia, lo que quieran. Pero sigamos siguiendo aquí mejor, porque muy temprano para hablar de la Navidad. Pero ya, como ahorita incluso ya empiezo yo a entrenar para la proclama. Entonces, como la proclama es en diciembre, entonces tengo que entrenar de todo lo que pasa en diciembre. Ay, perdóneme, peor que usted había dicho. Yo voy a llegar cuando no esté hablando mal de eso, porque me cae re mal que hablo. Y cabal, me lo agarro en junio. Pero todos lo amamos y usted también me ama. Yo lo confieso en el nombre de Jesús. Bueno, miramos pues otra acostumbre. Éxodo 33.11 Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara. Como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante José, hijo de Núm, no se apartaba de la tienda. Pero el punto central es que la costumbre de Dios es hablar con aquellos que los considera sus amigos. Y en el caso de Moisés hablaba a cara, hermano, qué cosa más tremenda. Moisés tenía una intimidad con el Señor pero impresionante. Le hablaba cara a cara. Por eso, cuando se rebelaron contra él sus hermanos, Aarón y María, el Señor los reprendió duramente y les dijo de nuevo, yo a cualquier profeta le voy a hablar, le voy a hablar con una voz audible, le voy a hablar en sueños, pero no es así con Moisés. A él ese es mi amigo, yo le hablo cara a cara. A la que cosa más linda esa hermano. Entonces, cómo hago yo para encajar en esa costumbre divina, pero note usted que es costumbre de Dios hablar con sus amigos. Y entonces, aquí nos tenemos que saltar, ¿verdad? hacia quiénes son los amigos de Dios, quiénes son los teófilos, porque teófilos quiere decir amigo de Dios, ¿verdad? El que escribió la epístola, perdón, el libro de los hechos, ah bueno, ese fue Lucas, pero se le escribió a teófilo, excelentísimo amigo de Dios, te quiero contar este misterio y le dice todo y donde deja Abraham que le creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, entonces nosotros no basta con que cantemos amigo soy de Dios, amigo soy de Dios, amigo, y no le creemos, si no le crees no eres amigo de Dios, vaya aquí otra vez vuelvo, con Santiago capítulo 4 o almas adúlteras no sabes que la amistad con el mundo es la amistad con Dios, quieres ser amigo de Dios, entonces enemístate con el mundo ¿cuántos quieren esa costumbre? mire entre paréntesis otra vez vuelvo a la carga con esta cuestión que le he estado diciendo en los últimos días como el Señor poco a poco nos ha ido poniendo la costumbre de juntarnos para orar no de orar porque esa ya la tiene ustedes desde hace desde que nació de nuevo pero de juntarnos para orar algunos con cheles algunos se me duermen a la mitad de la oración pero por lo menos hicieron el esfuerzo hermano de medio levantarse y como están en el Zoom que claro los controlamos a todos yo tengo ya la lista de todos los que se duermen que se aprestan para eso se volvió costumbre fíjese que nos juntamos el lunes el miércoles jueves y viernes ya mañana hasta malhumorados van a estar algunos porque no nos juntamos es una barbaridad el sábado también nos deberíamos de juntar alegando porque ya se acostumbraron pero esas son buenas costumbres que tengas la costumbre de buscar hablar con Dios cara a cara y que por eso siempre mencionamos su rostro que que él haga que él muestre su rostro haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia es hablar cara a cara si va a resplandecer el rostro del Señor sobre ti es que te va a estar hablando rostro a rostro en peniel a darle un aplauso al Rey bendito gloria a Dios ahora otra miremos otra otra costumbre divina Levítico 16 2 hazle saber a tu hermano Aarón que el lugar santísimo en la parte interior del santuario es un lugar muy especial ahí acostumbro aparecerme aleluya aleluya sobre la parte superior del cofre del pacto por lo tanto Aarón no debe entrar ahí en cualquier momento pues podría morir cuando yo me aparezca el punto central nosotros ya no estamos bajo el mismo reglamento porque el Señor nos dio a nosotros el permiso por medio de su sangre y tenemos acceso al lugar santísimo en aquel tiempo era una sola vez al año en el día de la expiación pero pero a nosotros no nuestro sumo sacerdote entró en el día de la expiación y el día de la expiación no se ha terminado todavía y como el día de la expiación no se ha terminado todavía por eso es que es el día del perdón el día que estamos viviendo es del perdón desde que Jesucristo murió y resucitó es el día de expiación es el Yom Kippur para nosotros es el día de perdón no se ha terminado la intercesión no se ha terminado la expiación no se ha terminado el perdón de los pecados que cosa más gloriosa y podemos entrar al lugar santísimo debido a la sangre derramada en la cruz del madero en la cruz del calvario entonces hermanos tenemos aquí podemos llegar a buscar al Señor que se nos aparezca pero lo que a mí me impresiona es que Él acostumbra a parecerse tiene por costumbre a parecerse pero ya le dije que un hábito forma una costumbre entonces si Dios acostumbra a parecerse quiere decir que de todos los que estamos acá nos puede caer la costumbre el hábito la costumbre de Dios en cualquier momento se aparece usted cree que Dios se le puede aparecer usted espera eso que triste sería si no creyéramos eso creo yo que sería triste porque sería un evangelio más intelectual que otra cosa que punto A punto B punto C pero si el Señor se aparece se le apareció a más de 500 hermanos dice se le apareció a aquellos 12 que estaban escondidos en su casa y atravesó la pared y se les apareció y les dijo paz a vosotros así que Él se nos podría aparecer en cualquier momento yo le he contado a usted como mi apóstol nos contaba como se le apareció mientras Él estaba confundido así lo contaba Él respecto al hablar en lenguas porque Él venía de una corriente teológica que decía que hablar en lenguas no era de Dios por no ponerlo más crudo lo digo de esta manera y entonces como Él venía de esa corriente teológica y ya empezaba su ministerio entonces dice que levantó sus manos y le dijo Señor enséñame porque porque estos dicen que las lenguas son del diablo yo quiero saber si de veras existe eso y ahí se le aparece y lo bautizó imagínate con eso le cambió toda su vida yo creo que solo con que el Señor se nos apareciera así un segundo solo eso yo digo que bien que nos cambie hermano porque no se me vaya a molestar pero usted necesita cambio usted también hermano Sergio dígame no tenga pena dígame usted también hermano pastor dígame hay sujetos todos necesitamos cambiar oh si se nos apareciera se imagina usted como Esteban se le apareció el Señor veo en los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie a la diestra de la majestad se le apareció matenlo yo creo que ni le dolieron las pedras porque estaba viendo al Señor se le apareció el Señor imagínese por favor imagínese el supicio el tormento la persecución a la que fueron sometidos los cristianos del primer siglo y aún del segundo siglo que los persiguieron que los torturaban que los masacraban que los perseguían algunos los empalaban hermano algunos los los rociaban de combustible y les encendían fuego para que negaran al Señor se lo entregaran los leones y no negaban de donde venía eso claro que el Espíritu Santo pero de plano que acababan de ver al Señor se lo acababan de ver que decían no pero mire y no me puede matar más rápido para que no me duela tiene que tener algo el evangelio tiene que tener un ingrediente sobrenatural hermano no puede ser no puede ser que sea una cuestión intelectual hombre de la de gente inteligente que dice dos y dos son cuatro cuatro y dos son seis seis y dos y dos y ocho dieciséis y brinca la tablita y la brinque tiene que ser algo más tiene que ser algo glorioso tiene que ser una experiencia una experiencia extraordinaria que se te aparezca el Señor porque el tiene la costumbre de aparecerse una de las costumbres divinas es que se le aparece a la gente eso lo puedo ver en la biblia se le apareció el ángel se le apareció a Manoa se le apareció el ángel a Gedeón se le apareció el ángel a Daniel se le apareció hermanos se le apareció una manifestación a Abraham aún aquel que se había ido a Sodoma se le apareció porque 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 podrá decir a Dios se le apareció porque eran buena gente y Lot y no se fue con los sodomitas pues y no había entregado a sus hijas a los sodomitas para que se casaran con ellas y de todos modos se le apareció Dios tiene la costumbre de aparecerse Dios tiene la costumbre de mostrar misericordia Dios tiene costumbres preciosas miremos otro versículo tremendo este versículo hermano yo no sé si voy a llegar si primero Dios llegó a los que se contagiaron de las costumbres divinas pero mire Zacarías capítulo 14 verso 3 entonces vendrá Jehová y hará guerra contra esas naciones como acostumbra guerrear en día de batalla aleluya ese ese lo cantamos nosotros si quienes saben y saldrá el señor ese mero pero que voces más lindas que usted está en la alabanza lo muy menos o no conmigo denle un aplauso al rey denle un aplauso entonces vendrá Jehová y hará guerra contra esas naciones dice acá como acostumbra guerrear en día de batalla entonces cuando tú entres en una guerra en una guerra de dios tienes lo que deberías de hacer es señor como yo sé que te gusta verdad señor te gusta pelear contra los que ofenden están persiguiendo señor yo aquí dice sacarias 14 dice que tú acostumbras a pelear en el día de la batalla y este ha llegado el día de la batalla señor me podrías ayudar esperando que me pidieras estaba así señor y ya cuando dios se mete en la pelea a favor tuyo hermano quién quién va a ganar si sólo con que él esté con nosotros dice la biblia si dios está con nosotros quién contra nosotros ahora se imagina si dios está peleando a favor de nosotros quién sabe oponer hermano le pasamos el camión de ir y de regreso lo único que hay que estar bien claros que no fuimos nosotros sino que fue él y otra cosita más y no se nos vaya a ocurrir ponernos a pelear contra él mire yo sé yo sé que si decimos aquí quién se atrevería a pelear con dios hermano el que diga que se anima no oyó bien la pregunta definitivamente o está molestando humanamente humanamente quién de ustedes se podría se pelearía contra mike tyson ya viejito mike tyson es una locura lo malmata y si no lo puede malmatar le muerde la oreja nosotros nos lo encontramos en un aeropuerto y uno de mis hijos y yo nos lo encontramos en un aeropuerto y me dijo mira papá ahí está mike tyson ah que bueno le dije ahí me lo felicitas entonces y como que le gustan esas cosas yo me voy a tomar una foto con él vi mike pero yo no le hubiera hablar andá vos se fue pero bien toro hermano y yo ni siquiera le quise pedir una foto y a pedir trompada menos mi hijo llegó y le dijo me puedo tomar y bien amable claro que si se puso y que bueno bueno la foto si se la tome pero ir con él ya no ahora si no se anima con mike quien será el loco que se anime contra dios quien solo un loco hermano ni el diablo se anima el diablo se anima el diablo lo trata con respeto a dios ni modus ni modus y si si tú proteges a a a jo por eso es que no le he podido hacer mal pero no puede hermano dios es no tengo palabras para describir como es dios nadie 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 se puede poner en contra de dios nadie ahora le quiero decir una cosa muy importante están allá en el concilio y quieren juzgar a los apóstoles y entonces se levanta un hombre que se llamaba Gamaliel no era cristiano pero era sabio porque hay gente que no son cristianas pero son sabios tienen una sabiduría impresionante y no son cristianos Gamaliel no era cristiano y era sabio el suegro Moisés no era cristiano y era sabio impresionante bueno entonces dijo miren miren varones hermanos a ver a ver a ver a ver yo estimo que no molestemos a estos hombres porque ustedes se recordarán que hace unos años se levantó Judas de Teudas que decía que era alguien y lo siguieron como 900 hombres y se terminó todo en esa rebelión que hicieron en el desierto se terminó todo se levantó fulano y todo se termina pero si estos hombres los apóstoles vienen de parte de Dios y nosotros nos oponemos a ellos vamos a ser hallados peleando contra Dios entonces yo estimo que los dejemos si la obra no es de Dios se va a desaparecer pero si la obra es de Dios no vamos a poder hacer nada fíjese que yo me he agarrado ese consejo como como el señor me dio el privilegio verdad de ser apóstol a veces hermano tengo que atender algunos problemas Dios mío hermano que mire me llegaron a poner una iglesia cerca de allá con nosotros y nos están haciendo la guerra y dicen que son de ven ser entonces les digo ¿saben qué? hagamos una cosa ¿has oído hablar de Gamaliel? entonces les digo la receta de Gamaliel Gamaliel tres pastillas de Gamaliel cada ocho horas entonces hermano y fíjese que lo he visto he visto como iglesias que se volvió un desorden pero tremendo y pastores así bien que también tienen que ser tremendos humildes para aceptar eso que se los propuse está bueno y aquellas obras que no eran de Dios y él bien fortalecido entonces yo digo ya sé a quien está apoyando Dios no pelees contra Dios es una locura porque a él le gusta pelear aquí dice que acostumbra y no se ama Jehová y los ejércitos pues bueno sigamos pues seguimos o paramos bueno ahora perdón ahora le voy a mencionar ahorita le mencioné costumbres de Dios ahorita le voy a mencionar por lo menos una costumbre no exactamente de Dios pero hay un libro que no se menciona la palabra Dios para nada y por esa misma causa los judíos no lo querían meter en el cano pero es una figura extraordinaria de Dios me refiero al libro de Esther verdad en donde no se menciona a Dios pero el rey Azuero es prototipo ahí de Dios Mardoquero prototipo de del Señor Jesucristo Esther prototipo de la iglesia entonces miremos es Esther capítulo 1 verso 13 preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho entonces Dios acostumbra preguntar Dios y para que va a preguntar si el sabe todo quien le enseñó jamás a Dios dice la Biblia pero él tiene esa costumbre él pregunta donde está tu hermano acaso soy guarda yo mi hermano y que hiciste te comiste del árbol que yo te dije que no comieras pero yo sabía que había comido quienes dicen los hombres que soy yo él ya sabía lo que él pregunta él acostumbra a preguntar sobre todo aquellos que son sabios y conocen la ley la ley de Dios entonces hermano Dios te puede preguntar quién es este que oscurece el consejo así le habló a Job y José no 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 perdón señor era yo no pero ya ya me retracto yo hablaba lo que no entendía señor yo hablaba cosas maravillosas que no entendía habla y yo callaré y yo te voy a preguntar y yo te voy a escuchar y voy a aprender hoy si voy a aprender pero Dios solo le hizo preguntas a ver dime tú donde está el camino a la luz a ver y hace preguntas el señor y generalmente cuando Dios hace preguntas es para enseñarnos cosas profundas entonces ha preparado para que Dios te pregunte quieres oír una pregunta de parte de Dios si no me la estoy inventando está en la Biblia y te la dirige el señor a ti están listo me amas así le preguntaron verdad Pedro vení para acá me amas se le trabó la lengua a Pedro yo te quiero señor ah va segunda vez me amas te quiero me quieres tú sabes todas las cosas señor porque me preguntas porque me haces sufrir tres veces me estás preguntando tres veces te negué señor no señor por favor se puso a llorar y por eso fue que el señor le dio la oportunidad de que primero lo negó tres veces después tres veces le preguntó como para reivindicarlo o para hacerle volver en sí y después tres veces los primeros tres mensajes fueron de Pedro pero mensajones fue el primero que se paró ante las multitudes y tomó la batuta y empezó a pregar tres veces como para reivindicarlo totalmente bueno pero Dios te pregunta hoy si lo amas espero que puedas contarle sí sí señor te amo antes de haberte conocido antes de haber conocido tu persona señor no conocía lo que era el amor pero a partir de que te conocí ahora yo puedo amar porque tú me amaste a mí primero denle un aplauso al rey bendito ay Dios mío bueno ya entonces Dios tiene costumbres aquí tenemos una figura ahora vamos con gente que caminó así cercana a Dios porque se nos va trasladando como por osmosis esa costumbre verdad entonces mire pues este es tremendo Isaías capítulo 53 verso 3 Biblia Dios habla hoy los hombres lo despreciaban y lo rechazaban de quien está hablando del señor Jesús los hombres lo despreciaban y lo rechazaban era un hombre lleno de dolor acostumbrado al sufrimiento yo sé que usted lo que ha leído esta misma versión este mismo versículo solo que en otra versión que dice varón de se lo voy a leer y se va a dar cuenta usted que no dista mucho de la forma como la Biblia Dios habla hoy lo pone solo permítame que lo ponga acá rápidamente es el versículo 3 fue despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en aflicción ahí es en donde la Biblia esta de Dios habla hoy pone acostumbrado al sufrimiento pero es Jesús y por lo que padeció aprendió obediencia entonces yo creo que cuando la gente no tiene costumbre de sufrir hermano nos volvemos son muy patéticos mire mire le voy a poner un ejemplo de las cosas así terrenales yo estaba oyendo ahí alguna vez nos llevaron a una conferencia que estaba dando un médico acerca del dolor y entonces nos empezó a hablar del umbral del dolor y entonces nos refirió casos de la vida real y dice fíjense ustedes que se ha comprobado que los campesinos tienen un umbral del dolor mayor que los que viven en los centros urbanos y entonces nos empezó a relatar algunas experiencias entonces dice que un señor que un campesino estaba haciendo no sé qué cosas propias de la agricultura y se se metió un machetazo en el en el camote decimos nosotros y se arrancó el músculo y dice que caminó varios kilómetros con el músculo en la mano hacia el hospital ay Dios yo lo que era hecho es buscar señal del celular si mucho el capitalino no el capitalino le pasa una cosa de esa naturaleza y no se levanta eso es lo que nos explicaban no se pongan a ligar conmigo no hermano yo vivo aquí en la capital pero que está bien ustedes Iron Man pues aunque ese parece que está en Misco pero bueno es otra cosa verdad ay perdón se salen algunas cosas hay que editar ay señor bueno ni modo en lo espiritual en lo espiritual hay gente hermano que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa ya está ofendido ni para orar por él hay una hermana que me vino un día a decir yo me voy de la congregación hermano pero por qué hermana le dije cuál es el problema es que pasé a que me ministraran y entonces el hermano que iba a ministrar porque un hermano y con un bozarrón de aquellos me echaba fuera demonios hermano yo no tengo demonios pero si ese es el concepto que tienen en esta iglesia de mí me voy ay Dios vaya que esta no fue la sirofenicia porque se recuerda que la sirofenicia el señor dijo no, no, no no me lícito darle el pan de los hijos a los perros ahí esa hermana hubiera puesto una demanda en esa cosa de las mujeres pero el que está experimentado en el rechazo en el sufrimiento Dios lo está enseñando ahí y óyeme bien si te sientes rechazado muy rechazado siempre es porque todavía no has aprobado esa clase cuando ya la has aprobado ya ni te vas a dar cuenta cuando te rechacen alguien te va a decir ya se dio cuenta cómo lo rechazó quién 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 usted aquel qué dijo pues ay hermano que se te peguen esas costumbres de Cristo Padre Santo ay Dios mío tengo aquí otras costumbres tremendas vamos a ver se la voy a leer ya solo voy a leer Jesús eso es Dios no entonces las costumbres de Jesús son costumbres divinas levantándose de ahí Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él y una vez más como acostumbraba les enseñaba siéntense y qué quieren saber señor pero mira qué va a pasar con el reino Israel señor qué va a pasar cómo es la salvación qué tengo que hacer para hacer y les enseñaba y les enseñaba y les enseñaba la costumbre divina es enseñarnos esa es una costumbre se lo voy a se lo voy a demostrar se lo voy a mostrar está aquí en la Biblia y espero a veces hay algunas versiones que no ponen todo lo que dice pero aquí está Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones está enseñando y de muchas maneras a los padres por los profetas no dejó de enseñar en estos últimos días nos ha hablado por su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo y cuando vemos a Samuel que le quitaron el trabajo los mismos israelitas y cuando se dieron cuenta que Dios no estaba contento con eso le fueron a pedir perdón y él les dijo que Dios me ayude a no pecar dejando yo de orar por ustedes y dejando de enseñarles lo que es correcto Dios tiene por costumbre enseñarnos cierro con esto todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de los hijos tuyos él es el mejor maestro claro claro así es ponte de pie déjame bendecirte y vamos a vamos a platicar más adelante ya no mucho me cree pero vamos a platicar más adelante de las costumbres divinas que se vuelvan nuestras tradiciones esas no tradiciones de los hombres hermano para ponernos a vender buñuelos y no sé cuántas cosas más no 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 sino que las tradiciones divinas amén padre en el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos por tu palabra Señor que tú quieres que nos parezcamos más a ti sabemos que tú nos predestinaste para ser hechos a la imagen del hijo y el hijo tuyo llegó a hacer todas las cosas que tú haces y lo dejó bien claro que él hacía lo que veía que tú hacías tus hábitos tus costumbres el pasearte en medio del paraíso en la tarde costumbre tuya Señor en medio del silbo apacible nosotros queremos obtener esa costumbre también todas las costumbres Señor y queremos ser beneficiarios de las costumbres tuyas que peguen en nosotros directamente ayúdanos Señor ayúdanos bendícenos vuélvete a nosotros apiádate de nosotros como acostumbras a hacerlo con aquellos que amamos tu nombre ayúdanos por siempre bendito Padre celestial ten piedad de nosotros y permite que nosotros asimilemos asimilemos esas costumbres tuyas y se vuelvan nuestras Padre permite que podamos alejarnos de las costumbres de nuestra cultura que riñen que riñen con las con las costumbres tuyas permite que podamos alejarnos de las costumbres incluso de y tradiciones de nuestra familia que riñen con tus costumbres toda cosa que pueda ser un obstáculo para obtener tu costumbre Señor rompemos con ello porque tú dijiste que habíamos sido rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres queremos tus costumbres queremos la costumbre que tienes de aparecerte aparecete a nosotros Señor déjanos verte una vez más aquellos que nos has dado la dicha de verte déjanos que una vez más podamos experimentar esa dimensión tan linda para que todo lastre se caiga todo peso y todo pecado en el nombre de Jesús recibe la ministración mientras cantamos al Señor le damos el tiempo a los hermanos al hermano pastor sin las no evoca Gracias.